¡Buenas noches! De algunos días difíciles, volvemos al partido de hoy, que ha sido un partido completo, con todo rival complicado, pero al final conseguimos sumar tres puntos y sobre todo mantener a veces que es importante la portería cero. Para nosotros podemos decir que es una noche buena, porque además, como tú decías, los rivales empataron o perderon. ¿Cómo ha sido hoy la relación con el público? ¿Cómo has visto esa comunión entre el equipo y el público y los jugadores? Bien, contento, contento y hay que agradecer al público porque a veces podemos estar molestos con algunos pitidos, pero hoy yo creo que nos han apoyado desde el inicio hasta el final. Y es importante, es importante y hay que agradecer, de verdad, porque los jugadores lo necesitamos y hoy todos juntos hemos conseguido algo importante. Sí, Zidane, Alejandro Romero en directo para Radio Estadio de Onda Cero, enhorabuena por la victoria. Decía Eusebio que jugar bien no es solo tener el balón, hoy se ha demostrado que jugar bien también es el contraataque. Hoy ha sido modo contraataque como ha ganado el Real Madrid. ¿Ha sido necesario volver a ese modo por propia iniciativa o ha obligado a la Real Sociedad? Yo creo que el inicio de nuestro partido ha sido ir a presionar, pero no estaba yo contento de lo que, en este sentido, en la presión, ¿sabes? La hicimos un poco desordenada y, bueno, rectificamos esto, la segunda parte y meter un poco el bloco un poquito más abajo y teniendo un poco más de oportunidad en la contra y lo hicimos mucho mejor. Y ya está, bueno, como puede decir el entrenador Zidane, es verdad que la posición no es toda en el fútbol. A veces tú necesitas la profundidad y lo que hicimos en el primer gol, ¿sabes? Un balón poco arriba, Cristiano que la toca para Karim y luego un jugador de segunda línea con Mateo, yo creo que lo hemos preparado y meter un gol así es, bueno, podemos estar todos contentos de eso porque lo preparamos y cuando sale eso te refuerza. Buenas noches, Isú, Melchor Ruiz, Cadena Cope. Antes de empezar la jornada ya os planteabais que solo valía ganar, pasase lo que pasase. Si encima han tropezado los rivales es un paso muy importante de cara a la Liga. Habéis pasado dificultades en la primera parte, os taponaban ahí, os impedían la salida, has corregido en la segunda mitad. En definitiva te quedas contento pero este resultado 3-0 no indica lo que se ha vivido durante todo el partido, ¿no? Yo creo que sí. A lo largo del partido, todos los 90 minutos yo creo que sí. Al final no hemos conseguido muchas ocasiones, bueno, de ellos. Y nosotros hicimos un partido muy serio, sobre todo defensivamente, estábamos muy bien defensivamente. Luego en la presión, es verdad que la primera parte fue un poco complicada y rectificamos y lo hicimos mucho mejor en la segunda, jugando un poco más a la contra. Y a veces es necesario. No es decir que siempre tienes que ir a presionar y hacerlo bien. A veces no te sale, no pasa nada. Metemos un poco más en el bloque y yo creo que ellos han tenido muchas dificultades. Y luego jugando luego en Heliosa con 10, más todavía. Una jornada así donde vas viendo que tus rivales van fallando. Ayer era Atlético Madrid, esta mañana el Barcelona, luego el Sevilla. ¿Cómo se vive dentro de la concentración con los jugadores? No sé si tú se lo recuerdas o intentas aislarle de los resultados ajenos. O es algo que se va comentando y es un acicate más para salir con más ganas. No, sí, sí. Es una motivación más. Una motivación más porque tú cuando ves a tu rival pinchar y perder puntos, te da otra... que gana más. Es que hoy sabía que iba a pasar un poco eso. Pero digo que te dan más ganas de hacerlo bien. Y lo comentamos, lo comentamos, lo vimos toda la jornada, bueno, los partidos. Y luego, ¿qué es lo más importante? Porque no es eso lo más importante, lo más importante es nosotros. Y podemos estar contentos del contenido, ¿sabes? En general, porque portería cero, tres goles, sumamos tres puntos más. Y eso es lo más importante luego. ¿Qué tal? Cinedín, buenas noches. Hola. Antón Meana de la Cadena SER. ¿Entiende los pitos a Cristiano Ronaldo? No sé. Como te veo, además, tan serio, no te puedo... no sé. Yo prefiero darte una sonrisa, eso es. Que no creo que la han pitado. Y yo creo que, bueno... No, yo creo que hoy hay que agradecer al público, de verdad. Luego, algunos pitidos, siempre puede pasar eso. Pero hay que agradecer al público por su apoyo, porque ha sido... La verdad es que nos han apoyado. Y al final, ¿sabes? Así, de esta manera, conseguir una vela, una bonita victoria. Una vela victoria. Bonita victoria. Hola, buenas noches. Hola, Eleonora. De la lluvia del país. Quería preguntarle cuánto, si puede contestarnos, cuánto le queda a Bale para que vuelva con el grupo. Y si para el domingo recupera a James y a Modric. La idea nuestra es de recuperar a Luca la semana que viene. Pero no te puedo decir cuándo. Bueno, veremos ya martes. Y a James igual. Y luego a Gareth. Es que, bueno, esto va a tardar un poco más. Pero ya está en campo con las botas y eso es una señal importante. Pero tú sabes que tenemos que ir paso a paso y con tranquilidad con él. Y es lo que vamos a hacer. Un poco más, perdona. ¿El tiempo? Sí, que con Gareth un poco más. Sí, pero el tiempo no te puedo decir. Es que, no sé. Buenas noches, Tinedine. Hola. Juan Ignacio García Dachoa, de Río Marca. Quería preguntarle por Mateo Kovacic. ¿Cómo está viendo su evolución desde que usted es su entrenador? Y hasta dónde puede llegar este futbolista? Gracias. Contento. Contento porque es un jugador importante. Es un joven. Que cada vez que tiene la oportunidad de jugar, intenta hacerlo bien. Y hoy, por ejemplo, lo ha hecho muy bien. Marcando un gol además. Me ha gustado. Me ha gustado. Es un jugador que, de todas formas, en un futuro, lo puede hacer mucho mejor, ¿sabes? Y teniendo a un jugador así de este nivel aquí, yo como entrenador estoy contento. Tinedine, a tu derecha. Sí, perdón. Carlos Bianchi, del Correo del Tichino. Sí. Ser eliminado de la Copa de Rey siempre es una pena. Pero, de cara a los dos partidos con el Nápoles, no viene tan mal, ¿eh? Quitarse las dos semifinales, ¿verdad? Es lo que nos toca. Ahora no podemos pensar más en la Copa. Estamos fuera. Entonces, es bueno. No es positivo porque a mí hubiera preferido a todos seguir con la Copa, pero ahora no es así. Pero luego hay que pensar en el positivo que podemos y vamos a tener semanas, por ejemplo dos, para trabajar. Y para preparar, como tú decías, bueno, primero en la Liga, pero luego en los dos partidos contra el Nápoles. Las dos últimas preguntas en francés. Buenas noches. Antoine Simonot, Erdelle, Parisian y Telefoot. Felicidades por la victoria. Me imagino que estará muy satisfecho esta noche. No ha recibido ningún gol. Ganar así contra un adversario muy difícil, sin muchos titulares. ¿Cree que la buena suerte les favorece ahora? Bueno, esperemos que esta suerte siga con nosotros mucho tiempo. Durante una temporada siempre hay altibajos. Habrá momentos malos y momentos buenos. Como han tenido, por ejemplo, nuestros rivales más próximos. En cualquier caso, lo que tenemos que hacer es continuar a trabajar, continuar trabajando. Y lo que veo de positivo es que esta semana vamos a poder descansar un poco, tener un poco más de tiempo para preparar el partido. Y creo que esto es clave, tener un poco más de tiempo para estar más relajados y mejorar de cara al futuro. Buenas noches, Jean Décote, Agencia France Press en Madrid. Esta noche podemos decir que es una noche perfecta, un fin de semana perfecta. Habéis ganado. Tenéis cuatro puntos de ventaja con respecto a los rivales más directos. ¿Qué mensaje desea dar esta noche? Bueno, no quiero dar ningún mensaje. Simplemente sabíamos que éramos líderes antes de comenzar esta jornada y ahora somos más líderes todavía. Vemos a nuestros rivales perder puntos y eso nos congratula porque nosotros hemos podido ganar. Ahora tenemos cuatro puntos de ventaja. En cualquier caso, como he dicho antes, habrá momentos complicados, pero ahora tenemos que disfrutar esta victoria y pensar en la próxima semana. Vamos a tener un poco más de tiempo para descansar también y después recargar las pilas y atacar al próximo rival porque después no tendremos mucho tiempo para descansar. Muchas gracias.